Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a ver el 20% de aumento al salario mínimo que hizo Obrador, algo histórico, y los medios ya están reaccionando. Corre video. Creo que somos surrealistas, ¿eh? A ver. Pero mira, yo creo que es una buena noticia, Eduardo. Sí, lo es. Ya sabes, durante décadas se dijo que no se podía aumentar el salario mínimo, y de hecho estuvo estancado. Ahorita te voy a compartir con el público. Es de miedo. Estaba estancado totalmente en demérito de los trabajadores, y no se subía porque tanto el gobierno como los empresarios decían que si aumentaban, pues iba a haber inflación, se iban a ir a la quiebra, iba a haber despidos masivos, y bueno, íbamos a estar en un panorama casi de catástrofe y de crisis. Bueno, eran los empresarios y el cómplice era el gobierno. Era el gobierno, por supuesto. Porque los que... Y ya están los trabajadores, Eduardo, porque los líderes... Bueno, líderes charros, los líderes charros. Sí, hasta ellos acordaban... Y mira, Eduardo, nada es para que vea el público. El promedio del año 2000, o sea, el año de... Cuando entró Fox, entró en diciembre del 2000, el salario estaba en 76.01. Y cuando acabó en el 2006, era de 76.84, o sea, subió 83 centavos en seis años, imagínate. Pero ¿cuántos subieron el sueldo los diputados, los senadores y los burócratas? Sí, eran unos sueldas, hombre. Con sazos, ¿no? Con sazos, ¿no? Ahora, cuando entró Calderón, en su primer año, en el 2007, era 76.78, 76 pesos. Y cuando salió en el 2012, era de 76.59. O sea, que bajó 30 centavos. Estaban unos centavos, es impresionante. Y todo subía, ¿eh? Es que ese exeño fue terrible. Fue terrible. Porque la gente dice, ay, qué bueno Calderón. No, hombre. Tiene una guerra, no supo manejar una crisis fiscal. No, 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 no. Cuidado. Fue una cosa terrible. Entonces, cuando entró Peña Nieto, en 2013, el salario mínimo 76.95. Y cuando salió, una cierta mejora, 88.15. Ahora, López Obrador, una de sus promesas de campaña, era que quería aumentar el salario mínimo, pues para que los trabajadores tuvieran mayor poder adquisitivo. Y se dijo lo mismo, no se va a poder, no se va a poder. Total, que cuando entró... Sí se pudo. Sí se pudo. En 2019, que fue su primer año, de 88.15, lo subió a 107.76. Y ahora, en enero de este año, ya dijiste, 248 pesos. Está formidable. 182% más de cuando empezó en 2019. Ahora, eso es muy buena noticia para los que ganan el salario mínimo. ¿Qué va a pasar con alguien que no ganaba el salario mínimo y que con este aumento ya está en el salario mínimo? Van a pedir un aumento, ¿eh? Van a pedir un aumento, sí. Y otra cosa, ¿qué pasa con todas las micro, mini empresas que tienen personal no registrado? Que a veces no pagan el mínimo. No hay que olvidar que el 40... Aquí tengo el dégrafo. 54 por ciento... 55 por ciento de la gente que en México trabaja está en la economía informal. Sí. Y muchas veces no les pagan el mínimo. Esto se aplica a empresas establecidas que tienen al trabajador registrado, etc. O sea, está muy bien, pero hay que decirlo en México, el mercado laboral está de la patada, los sueldos son muy bajos, porque no hay suficientes empleos. Exacto. Hay más oferta de trabajadores que oferta de empleos en todos los precios, van para abajo. Pero por eso la gente está contenta con el presidente Eduardo. Estos 20 millones de trabajadores que ganan el mínimo van a estar muy contentos. Y la verdad es que los anteriores tres, Fox, Calderón y Peña, no movieron un dedo para mejorar los trabajadores. Bueno, están contentos por el aumento del mínimo y por los billones de pesos que van a recibir a través de un plan de programa social el año que entra, lo cual también está bien, hay que decirlo. Mensajes. Andrés Manuel López Obrador acaba de declarar hoy que aumenta el salario mínimo en 20% a partir del primero de enero del año que entra. Y con este aumento ya estamos hablando que el salario mínimo en lo que va del sexenio en cinco años ha aumentado en casi tres veces, es decir, hasta 249 pesos a partir del primero de enero. Y en la franja fronteriza, en toda la frontera, de 375 pesos. Y este acuerdo se da dialogando entre los empresarios, con los trabajadores, los sindicatos, y es algo que definitivamente ha aumentado la calidad de vida en nuestro país. Y no se ha dado la inflación que todos en los últimos 36 años que estuvieron en gobiernos anteriores como Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, todos estos nefastos que no quisieron ni siquiera aumentarlo año con año a la inflación que había esos años, sino que se quedaba por abajo de la inflación. Y esto hacía que el dinero de los trabajadores perdiera poder adquisitivo y que cada vez se empobreciera más nuestro país. Esto se está revirtiendo, lleva cinco años revirtiéndose. Y una gran noticia, que a partir del primero de enero, tendremos un aumento del salario mínimo del 20%. Sí, fíjate, lo que dice es muy interesante, lo que dice Viril Ríos. Hubo un tiempo en que mi mamá ganaba el salario mínimo, mi papá era repartidado informal, no alcanzaba para la leche. Un aumento del 20% hubiera significado poder cenar café con leche. Lo que ahí se anunció cambió vidas y estoy totalmente de acuerdo. No lo van a reconocer. Hay muchos panistas que van a salir con que no, pero no sé qué, que Calderón es mi héroe y que Calderón, Zedillo, Fox, todos nos trajeron pobreza. No sacaron a nadie de pobre, crearon más pobres. Y hay gente que los defiende. Otro, mira, otro tuit de Batres. Aquí ponen el gancito. En Beats, España Liga MX. Muy bien, aquí. No, Viril, si sigue la inflación no será mejor. Este votó por Calderón. Y aquí Manuel López, los gobiernos anteriores siempre vendían la idea de que subir el salario mínimo iba a traer una espiral inflacionaria, pero los de arriba sí se subían los salarios, incluido el presidente de la Comisión de Salarios Mínimos. Sí, es cierto. Llegó obrador y corrió a un señor que llevaba el comisionado de los salarios mínimos, de la CONASAMI, lo corrió obrador porque el señor vivía con muchos privilegios y no quería que los trabajadores les aumentaran el salario. ¿Sabes quién lo puso? Salinas. Tuvo que llegar a obrador para correrlo. Ya hay hasta otro. Y los cambios han sido significativos porque no nada más es subir el salario porque sí, es también apoyar a la gente. Los apoyos han sido, como dijo el colaborador de Ruiz Gili, han sido significativos. La gente, hay un impacto. Aquí este, mira, este se está riendo. Adam, ya me hizo llorar. O qué triste. Vergüenza. Vergüenza es haber votado por Calderón, mano. Seguiría sin alcanzarles, mi vida. Sí, mira, la Inge Soy Vita. Obviamente, es una votante de PRI. Yo le preguntaría a ella, en vez de estar insultando, yo le preguntaría a la Inge Soy Vita. Así se llama. Oye, tú que votaste por Fox o por el PRI o el PAN, el que sea, porque obviamente no votaste por Andrés Manuel, por los de antes. Mira cómo nos dejaron. ¿Tú crees que la gente que se fue al otro lado, a Estados Unidos, como yo, que yo soy un mojado, y muchos nos cruzamos el río Bravo, ¿tú crees que ellos se fueron por, nos fuimos por diversión? No alcanzaba la vida. Y como dijo el anterior tuit, el joven, los de arriba nada más se subían los sueldos, pero los de abajo no, no alcanzaba. Aquí estaba viendo, estaba viendo un tuit de un fuerte ahí que dijo que Calderón, pero ya no lo encontré. O sea, mira, fíjate, todos los que le están contestando, oye, fíjate, totalmente, fíjate, todos los que le están, este, están criticando a Viri Ríos, y por obvias razones al presidente, ¿y qué nos ganamos con Calderón y con Peña? Ya no encontré la respuesta de un cuate que dijo que Calderón tenía la intención de subir al 100% el salario mínimo. Pues no lo subió, fíjate, lo que hizo, ahí se quedó la intención, lo que hizo fue subir el IVA, lo pasó de 15 a 16. Antes de Calderón, los mexicanos pagábamos 15% de todo lo que comprábamos. Gracias al señor, pagábamos 16%. ¿Lo prometió en campaña? No, no lo prometió. Él no nos dijo, te voy a subir el IVA, no lo dijo porque si no iban a votar por Andrés Manuel. O sea, el verdadero peligro fue este borracho miserable de Calderón. Pero bueno, esa fue nuestra opinión, dime qué opinas tú. Hasta luego.